...en la frase sí, pero tenía razón. Claro. Pero se arrepiente. Esto es como las leyes buenas que tienen efectos malos. Ati López, gracias por... No, 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 no te rías porque no es así. Y yo no me reiría cuando estoy hablando de la dignidad de muchas personas a las que se ha vapuleado... ...se ha vapuleado por la puñetera cara. Luego lo del teatro y... Que tenga buen día. El tuyo, claro. Que tenga buen día. Vale. Hasta una próxima ocasión. Lo tendré. Deportado del Grupo Parlamentario Socialista.